Hola, bienvenidos todos al sexto video para el lanzamiento del kit para los docentes para la expresión y la innovación en español. Soy Taylor, un consultor de ADAPT, la sección de participación y desarrollar el docente de UNICEF. Aquí en el sexto video, platicamos de cómo iniciar programas con el kit y establecer un plan de monitoreo y evaluación. Bajo eso se ve que empezamos con los cinco pasos para iniciar programas y actividades con el kit, que se ve aquí. Y luego, brevemente, unos consejos para desarrollar un plan de monitoreo y evaluación que viene en el proceso de planificación. Y también algunas orientaciones técnicas y otros recursos disponibles que no viene con el kit, pero está ahí. Bueno, como quiero empezar con eso, es que una pregunta que recibimos con frecuencia de oficinas que hayan implementado programas con el kit durante uno, dos o más años, nos preguntan, pues, ¿cómo mostramos que el programa tenga éxito? Y siempre digo, pues, ¿qué éxito, qué es éxito para vos? ¿Cómo, qué propósito tiene el programa? ¿Cuáles son los objetivos de el programa? Y hay algunos que no saben. Entonces, si no saben, pues, qué propósito tengan o qué objetivos tienen, ahí no hay mucho que podemos hacer. Es que hay algunos que piensan que el kit es como un programa en una caja y no deben pensar en un propósito ni nada de eso. Ni considerar el contexto, ni establecer objetivos relevantes al contexto, ni adaptar el enfoque de manera adecuada. Y, pues, digamos, antes de empezar el proceso de planificación, es importante también que entiendas lo que es el kit y también qué contiene. Y cuando entiendes todo eso, hay que empezar este proceso de planificación para adaptarlo al contexto y, pues, para apoyar a los adolescentes, hacer un cambio en sus vidas y las vidas de sus familias y en la comunidad también. Y se puede descargar las guías en un enlace que vamos a poner abajo de un Google Drive y también vamos a ponerle pronto en la página de web del kit. Bueno, aquí en el primer paso, lo que hacemos es identificamos los desafíos que se enfrentan los adolescentes y reflexionamos sobre las metas generales del programa. Empezamos con eso porque es normal para los que no saben bien a propósito del programa que te conté, es que a veces pensamos en lo que estamos haciendo y no pensamos en la razón que hacemos las actividades. Entonces, si empezamos así, pensando en los desafíos, es más fácil saber o creer, pues, cómo el kit puede apoyar a los adolescentes en el contexto para hacer el cambio en este desafío que se enfrenta a los adolescentes. También, digamos, pues, que en el proceso donde empezamos ahora es importante que sea participativo porque cada vez que hago tallares en cualquier país siempre veamos que lo que pensamos es un desafío para cualquier adolescente en cualquier contexto. Como somos adulto, somos empleado, somos empleado de UNICEF, somos representantes de socios de UNICEF, nuestro punto de vista es diferente de los adolescentes. Y también cuando identificamos desafíos, a veces podemos identificar un desafío o algunos desafíos, pues, para enfocar el programa y también si hay más que un desafío, se puede enfocar el programa en varios grupos o áreas del país. Entonces, pues, pues, depende en el país, pues, depende en el contexto. Pues, a veces es un desafío, a veces es algunos. Bueno, entonces, consideramos esas preguntas. ¿Cuál es el problema en que están intentando solucionar y también cuáles son los resultados que buscan? Y cuando estamos claros en los resultados que buscamos, es más fácil establecer un sistema de monitoreo y evaluación. Y también tenemos unas herramientas que son muy útiles que les puse aquí para empezar el proceso de planificación. Esos dos, que puse cuatro, vienen en la guía para coordinadores y puse también los números de página y se puede utilizar esos cuando empiezan a planificar. El segundo paso aquí, pues, es decidir un punto de partida para incluir el kit para adolescentes. Y digamos también, acuerden que el kit se puede utilizar como una iniciativa independiente o también integrado con otros programas existentes. Entonces, pues, pues, y hay muchos puntos de partida y es bueno si están empezando con una nueva iniciativa o intentan integrarlo con el kit con programas existentes, es pensar en nuevas ideas de puntos de partida donde se pueden empezar programas o iniciar programas. Pues, tengo una lista aquí de varias categorías de puntos de partida como programas de habilidades para la vida, de protección infantil, de desarrollo juventil, de arte, todo eso. Y está organizado en esta manera porque en el kit tenemos herramientas que se ve aquí, dos, está escrito ahí abajo, que están organizadas alrededor de estas categorías de puntos de partida. Y bajo cada uno de esos hay muchas ideas para apoyarles, pensar en nuevas ideas para puntos de partida. Por ejemplo, están pensando en, pues, clubes o centros juventiles o, pues, proyectos comunitarios, iniciativas interreligiosas o intergeneracionales, actividades extracurriculares, programas de educación no formal, etcétera, etcétera. Y esas herramientas vienen con muchas ideas. Entonces, pensamos en las categorías y también cuando veamos las herramientas aquí, te ayuda con ideas. Y el siguiente paso es establecer una estrategia y adaptar los materiales al contexto. Y la estrategia también viene cuando uno establezca una estrategia. Es importante escribirlo como en un documento formal y también conectarlo con, digamos, bueno, en inglés se llama Results Framework. En español supongo que es más como un marco de resultas, que es la sistema de monitoreo y evaluación que tenemos en UNICEF. Y también con eso todo el mundo acuerda que es, sea participativo. Seguimos involucrando los adolescentes y toda la gente de nuestros socios en el proceso. Es bueno cuando hay representantes de varios en un proceso formal para establecer la estrategia. Y cuando establezamos una estrategia, lo que queremos es que identificamos claramente los objetivos que tenemos conjunto con una forma de monitorear los avances también. Y con eso hay herramientas en el kit para ayudarles como con cualquier paso. Y cuando tenemos una estrategia formal y bien claro, también identificamos, pues, si es necesario desarrollar nuevos materiales específicos para el contexto o integrar los materiales que tenemos con, pues, las actividades del kit que tenemos. Si van a integrarles con otras actividades que tenemos existentes, todo eso. Y también pensamos en crear herramientas de monitoreo y evaluación que vienen del contexto. Y con este proceso, para los que ocupan ayuda, estamos aquí disponibles en la sección de ADAPT para servirles. Y se puede consultar con la oficina de LACRO también. Y en el siguiente paso, es más, creamos nuestro equipo y hagamos un plan para los suministros. Pues, se ve aquí en la foto, es un taller de, en una oficina de UNICEF, cuando están haciendo un taller para entrenar a los socios y los empleados para implementar el programa. Están preparando todo listo para iniciar el programa, platicando de los facilitadores y todo eso para hacer un plan para que el kit llegue a los adolescentes en cualquier parte donde estén. Y hay que también decidir si van a pedir kits de suministros de la sede o si desean acudir suministros localmente. Y para la mayoría de vos que no están en contextos humanitarios, donde se puede acudir suministros localmente, a eso es mejor. Bueno, estamos aquí en el último paso, cuando hacemos un programa piloto para aprender y adaptar todo eso. Entonces, empezamos un programa piloto a cualquier tamaño, como con unos grupos o 10 grupos, como sea, depende en la forma de el programa que van a hacer. Y luego utilizar el aprendizaje del proceso durante el piloto para apoyar el programa y hacer más adaptaciones hasta que cuando se escale. Estamos haciendo este proceso con la oficina de Nigeria ahorita en 2017. Hicimos un programa piloto y luego hemos escalado el programa hasta todo el noroeste del país donde están afectados al conflicto. Y luego quieren escalar a todo el país. Entonces, estamos empezando un proceso ahora que van a traer el programa a como ocho estados en todo el país. Pero estamos empezando de nuevo más o menos. Bueno, hemos aprendido mucho del piloto de 2017, pero cuando estamos escalando como ahora a ocho estados, los contextos son diferentes, la forma del programa es diferente, el propósito y las metas son diferentes, los desafíos que se enfrentan los entes en varias partes del país son diferentes también. Entonces, estamos haciendo nuevos programas pilotos en todos los ocho estados y luego vamos a escalar en todos esos estados también. No es como hay que hacer un piloto una vez y luego no más. Pues se puede hacerlo y siempre aprender de esas experiencias. Luego, es muy útil hacer un taller de reflexión y planificación también para integrar el aprendizaje de este proceso. Y también la sesión de Ada siempre le gusta su apoyo también con sus comentarios, su aprendizaje, historias de la experiencia, fotos y otros que podemos compartir en otros contextos. Como aquí en esta serie de tutoriales tenemos muchas fotos y historias de otros contextos también. Si vos hagan programas y si vos tengan comentarios o historias o cualquier aprendizaje, compártelos con nosotros y nos podemos utilizar para apoyar a otros también. Seguimos al monitoreo y evaluación y, bueno, este proceso viene más como junto al proceso de planificación. Si uno está pensando en el monitoreo y evaluación durante todo el proceso, viene mucho más fácil. El proceso de monitoreo y evaluación como viene como junto con el otro proceso donde se identifica desafíos, luego desarrollan una visión claramente con resultados y todo eso. Y cuando se puede establecer bien claro los resultados en el documento de la estrategia, sea más fácil establecer el sistema de monitoreo y evaluación. Pero hay, pues, algo que se encuentra en muchos países cuando están planeando el programa, siempre, pues, pensamos en los objetivos que tenemos que son más humanitarios o de desarrollo, que se hayan establecidos. Entonces, cuando hablamos de todo este proceso donde identificamos desafíos y todo, es difícil para algunos pensar en algo diferente en lo que están acostumbrados ahora, ya con los objetivos humanitarios o de desarrollo. Entonces, lo que el sistema que tenemos en UNICEF que utilizamos cuando hacemos programas en la área de construcción de la paz, bueno, no es necesario que estén haciendo programas en construcción de la paz, pero se puede utilizar este enfoque. donde hay algunos programas que se enfocan en un objetivo, bueno, relevante a construcción de la paz o participación o lo que sea. Y se puede, con esto se puede identificar desafíos y construir el programa alrededor de todo eso con un objetivo como esto, pero para los que ya tienen objetivos establecidos como humanitarios o de desarrollo, se puede utilizar eso como un primer objetivo de la programa y luego identificar nuevos desafíos que sean el segundo nivel de objetivo. Entonces, con eso se puede establecer los sistemas de monitoreo y evaluación que apoyar el programa, que se puede enfocar en los dos, que sean sistemas para apoyar los resultados y mostrar el éxito hasta los resultados y objetivos humanitarios o de desarrollo. También en el mismo momento, con un segundo objetivo, que se enfoca en los desafíos en que queremos enfocar el programa con el kit, se puede desarrollar y construir herramientas de monitoreo también que se enfoca en los resultados así que hemos identificado en este proceso. El siguiente, tenemos herramientas de apoyo también ahí en la guía para coordinadores que se ve que hay unos de planificación que se enfoca en planificación pero también contiene puntos sobre monitoreo y evaluación y también abajo hay herramientas específicas para establecer metas donde se conecta a los resultados y el marco de resultados que utilizamos para el monitoreo en UNICEF entonces, y todo hasta indicadores y todo está ahí bien escrito se puede utilizar cada uno y son muy útiles, está ahí para vos y al final, brevemente vamos a ver algunas orientaciones técnicas y otros recursos disponibles aquí se ve tres y cada uno es en inglés pero esos para los que están locos por monitoreo y evaluación como soy se puede utilizar esos y cada uno también contiene orientaciones y herramientas bueno, pues el kit contiene algunas orientaciones y también con unas herramientas para apoyarles pero encima de eso se puede utilizar otros recursos pues a lo mejor la que es más relevante al kit es este primer que se llama el Adolescences Peace Builders Toolkit que he escrito yo pues y se puede usar eso porque está conectado a que se ve ahí bueno, está escrito en inglés pero dice Competency Domains eso es el marco de las aptitudes, las 10 aptitudes clave entonces, y contiene orientaciones y herramientas también con actividades participativas para entrar en un proceso de planificación enfocado en desarrollar las aptitudes y también con todas las herramientas para indicadores y todo eso más que contiene el kit pero viene junto con el kit y se puede descargar del enlace, vamos a poner esos enlaces abajo del video y los demás, el segundo es para apoyar el programa en conflicto o de construcción de la paz y el otro también, hay más herramientas para los que le gusta y al final hay más recursos escritos en la guía básica en las páginas finales hay una parte que se llama recursos y esos no son exactamente para el monitoreo pero son para cualquier tema en que gustes pues para los que se ocupan otros recursos de género o de sida o de habilidades para la vida se puede encontrar la lista de recursos allí en las páginas finales de la guía básica eso es todo, gracias pues nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!